Buenos días a todos y bienvenidos al webinar de hoy. Este es el primer webinar de una serie de sesiones que haremos quincenalmente hasta diciembre. Mi nombre es Juan Marroca y presentaré el webinar de hoy. Me acompaña Noemí Fortón, quien será la persona que irá mostrando las formas de utilizar la cola de proyectos. Buenos días, Noemí. Hola, muy buenos días, Juanma. Buenos días a todos. En la sesión de hoy hablaremos de la funcionalidad de la cola de proyectos, que tal vez algunos de vosotros ya conozcan. Y en esta oportunidad entraremos en detalle y mostraremos ejemplos de sus usos más comunes. En la parte de demo utilizaremos Business Central Cloud, pero a continuación Noemí hará un breve apunte en el caso de que utilicéis otras versiones de Dynamic Snap y las diferencias que podés encontrar en las distintas versiones. Así que con esta breve introducción empezamos. Perfecto, Juanma. Lo dicho, muy buenos días a todos y bienvenidos a este primer webinar. Si os parece bien, para empezar, en el webinar de hoy me gustaría presentar una pequeña introducción teórica en unas diapositivas que hemos preparado sobre qué es la cola de proyectos, cuáles son los principales beneficios que nos aporta, diferencias entre versiones, como comentaba Juanma en la intro, y luego ya sí iniciaremos la parte de demo que hemos preparado con algunos ejemplos prácticos. Creemos que es interesante en esta funcionalidad presentar esta pequeña introducción teórica como marco para que luego podáis ir siguiendo bien todos los ejemplos. En primer lugar, ¿qué es la cola de proyectos? Podríamos definir la cola de proyectos como una herramienta de automatización. Esta funcionalidad se utiliza para realizar tareas de forma automática, programada y desatendida. Diremos que es automática y desatendida, ya que nos permite realizar acciones sin que un usuario tenga que estar realizándolas directamente de forma manual y programada, porque si nos interesa, podemos parametrizar en qué momento y con qué periodicidad queremos que se realice una acción. Por ejemplo, podríamos ejecutar un report que es muy pesado por la noche para que no afecte en el trabajo de los usuarios o podríamos programar un report para que se ejecute cada principios de semana, por ejemplo. Lo más importante, en definitiva, es destacar que estas acciones que son programadas y desatendidas se realizan en segundo plano y eso quiere decir que aunque se estén ejecutando y puedan ser pesadas, no van a afectar al rendimiento general de la aplicación y eso es súper importante. ¿De acuerdo? Quiere decir que no porque se estén ejecutando, el usuario va a quedar separado. ¿De acuerdo? Estas ejecuciones, como hemos dicho, pueden programarse para que se realicen de forma esporádica, es decir, una sola vez, o podrían programarse para que se realicen de forma periódica. ¿De acuerdo? Y de esta manera tendría repeticiones en el tiempo. Si destacamos cuáles son los principales beneficios de utilizar esta funcionalidad, diríamos que principalmente el ahorro de tiempo que tiene el usuario, porque como está automatizando tareas que serían de larga duración, de esta manera puede seguir haciendo otras tareas. Este aumento de productividad también es debido a que estamos programando tareas en lugar de tenerlas que ejecutar manualmente en un momento concreto o ejecutarlas cada vez que necesitamos que se estén llevando a cabo. Y todo esto, como decíamos, gracias a que estas tareas pueden realizarse en segundo plano y por lo tanto no nos van a afectar en nuestro trabajo diario. Ahora sí, pasemos a destacar las diferencias que hay entre las versiones de NAP y Business Central, ¿de acuerdo? Ya que algunos de vosotros podéis estar indistintamente en diferentes de las versiones y queremos que todos podáis seguir correctamente el webinar de hoy. Entonces, si estáis en Navision 2016 o anteriores hay un escenario, si estáis en Navision 18 o 17 otro y si ya estáis en Business Central veremos que tenéis alguna funcionalidad de más. ¿De acuerdo? Si empezamos comentando en 2016 o anteriores, la cola de proyectos en esas versiones corría sobre el NAS, N-A-S, que es como se conoce el NAP Application Server. ¿De acuerdo? Esto debía vincularse a un servicio de NAP para empezar a utilizar la cola de proyectos. Se trata de una configuración que, aunque es muy sencilla, puede generaros alguna duda, de manera que os animamos a que contactéis con nuestro equipo de soporte para que os asista en esta configuración. Por otro lado, si estáis en Navision, en NAP 17 o 18, tenéis que saber que Microsoft ya empezó a hacer diversos cambios en esta funcionalidad. Para explicarlo de una forma no técnica, lo que podríamos decir es que Microsoft presentó en esas versiones el Task Schedule, que eso es una herramienta que trabaja para programar y ejecutar tareas y también nos aporta una gestión de errores. Esta funcionalidad lo que nos permite es tener diferentes tareas ejecutándose al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Cosa que hasta esas versiones no era posible. Y por último ya pasamos a Business Central, que es la última versión de la herramienta, como sabéis, y en la que existen algunas pequeñas novedades que Microsoft va incorporando en los diferentes releases. Como en Business Central es la versión sobre la que haremos el webinar hoy, la demo del webinar, los pequeños matices ya los vamos a ir viendo y comentando. También queríamos hacer un último apunte de cómo o cuándo utilizar la cola de proyectos, cuándo lo recomendamos. Cuando Microsoft presentó esta funcionalidad estaba principalmente ideada para ejecutar tareas periódicas, pero desde algunas versiones también tenemos la posibilidad de ejecutar informes y registrar documentos de compra y de venda. Así que durante la demo que empezaremos en un momento vamos a ver ambos ejemplos. Lo que sí que os queríamos trasladar en este punto es que sus usos son múltiples y como más vayáis explorando esta funcionalidad, seguro que más tareas vais a querer programar con ella. Por ejemplo, para daros algunas ideas, podemos ejecutar un informe de estadísticas de venta de manera semanal para realizar el seguimiento de ventas por vendedor cada semana. O bien podemos ejecutar una code unit de procesar la cola de correo electrónico cada día para asegurarnos de que se envían correctamente todos nuestros mensajes de email a los clientes con la información de sus pedidos. Más ejemplos. También podríamos utilizar la cola de proyectos para ajustar y calcular costes, para calcular el cambio de divisas, para realizar valoraciones de inventario. Y como decíamos, también es posible usar la cola de proyectos para registrar documentos de compra y de venta de forma desatendida. Eso quiere decir que, como vamos a ver, un usuario le da a registrar, por ejemplo, una factura. Y en vez de tener que esperar a que el sistema termine, que puede ser algunos segundos o en algunos minutos, si tenemos unas cuantas y lo hacemos de golpe o si son documentos con muchas líneas, lo que va a hacer es mandarlo a una cola para que el sistema lo vaya registrando sin que el usuario tenga que estar esperando. ¿De acuerdo? Pero todos estos puntos los vamos a ver a continuación. Así que, si os parece bien, vamos a pasar a ver la funcionalidad en acción. En primer lugar, vamos a acceder a Business Central. Aquí estamos. Y vamos a ir a buscar la página de movimientos de la cola de proyectos. Y así vamos a ver conjuntamente los principales parámetros de configuración que tenemos disponibles. De acuerdo. Aquí estamos. Vemos que ya tenemos un pequeño listado de movimientos en la cola de proyectos. Algunos de los cuales seguro que también los vas a tener vosotros disponibles en vuestra base de datos, ya que son acciones que ejecuta el propio Business Central. Es decir, que aunque no lo hayáis creado vosotros manualmente, ya van a estar ahí de forma automática. ¿De acuerdo? Por ejemplo, serían, seguro que tenéis estas dos del calendario y de la telemetría. Ok. Pero tal vez tengáis alguna más. Desde aquí, desde esta página, es desde donde iniciamos propiamente la programación de esta acción que queremos que se ejecute automáticamente. ¿De acuerdo? Y vamos a ver ahora en un momento que vamos a poder indicar si queremos que sea de una forma puntual o si queremos que se ejecute periódicamente. Sin más preámbulos, lo que hemos hecho es hacer clic en nuevo para crear una nueva página en la que vemos que tenemos esta estructura que vemos en pantalla. ¿De acuerdo? Aquí es donde vamos a tener que rellenar toda la información de la acción que deseamos que el ERP ejecute. En primer lugar, como veis, nos pide el tipo de objeto a ejecutar. Y tenemos dos opciones, Report o Code Unit. El Report puede ser lo más obvio para todos, ya que hace referencia a cualquier informe del que disponemos en el ERP. ¿De acuerdo? Ya sea que queremos que se ejecuten los datos de un informe en concreto o también vamos a ver que tenemos la opción de ejecutarlo y descargar la info en un documento visual como un PDF o un Word. Y por otra parte, tenemos la opción de la Code Unit, que en esta opción podríamos necesitar de cierta programación. Por ejemplo, cuando utilizaríamos Code Unit, pues la utilizaríamos para transferir o actualizar datos a otra aplicación de terceros. Para automatizar personalizaciones, si tenemos modificaciones, para importar y exportar datos. Lo que vamos a hacer en este webinar son ejemplos con el tipo de objeto Report, ya que como decimos, Code Unit es bastante más complejo de demostrar y necesitaríamos tener personalizaciones en esta base de datos de demo. Pero si necesitáis actualizar y automatizar cualquier Code Unit, ya sabéis, nos contactáis y os mostramos el ejemplo. Así que vamos a empezar con un ejemplo de informe. Lo siguiente que necesitamos indicar es el ID del objeto ejecutar. En este caso tendríamos que indicar el ID del informe en cuestión. Si ya sabemos qué numeración tiene el informe, la podríamos teclear directamente, pero a la práctica, quien se conoce la numeración de todos los informes que nos ofrece Business Central, seguro que casi de nadie. Desde luego, yo no sería de estas personas. Así que la mejor opción que tenemos es abrir las opciones disponibles mediante los tres puntitos. Este listado lo que nos muestra son todos los informes que podríamos ejecutar. De acuerdo, entonces, de este listado podríamos nosotros hacer nuestra búsqueda. Ya sabéis que también tenéis aquí el buscador si queremos ir más al detalle con algunas keywords. Y en este caso, si os parece, vamos a utilizar el informe 106 que corresponde a la deuda pendiente de cliente. Lo seleccionamos y automáticamente ya nos aparece de forma que no podemos editar el título del objeto que vamos a ejecutar. Sí que podríamos editar la descripción. De acuerdo, a lo mejor nos interesa ponerle aquí mensual o lo que sea. Podríamos editar. Al final estaríamos editando, como sabéis, este nombre que nos aparece en la parte superior y cómo se va a identificar este movimiento de la cola de proyectos. Para seguir con el ejemplo, vamos a imaginar que queremos que este report se ejecute una vez a la semana. Por ejemplo, idealmente el jueves, que hoy somos jueves, para poder ver el ejemplo entre todos. Y queremos que se ejecute para que la administración pueda consultarlo y reclamar la deuda pendiente antes de terminar la semana. Entonces, lo primero que vamos a hacer es indicarle cuál es la fecha y hora de la primera ejecución de este informe. De acuerdo, es decir, cuál es el primer día que queremos que Business Central realice este movimiento en la cola de proyectos. Mediante la icona del calendario le vamos a indicar que queremos que sea hoy. De acuerdo, y para indicarle la hora lo tendríamos que hacer mediante los tres puntitos. De momento le vamos a poner aquí que queremos a las 10 y 18. Luego la actualizamos para que realmente sea la hora real que lo vayamos a ejecutar. De acuerdo, como veis, en estado por defecto nos aparece en espera. Luego veremos cómo tenemos que actualizarlo. En espera, para que lo sepáis, significa que o bien está en creación, como sería este caso, o que o bien lo hemos parado manualmente porque no queremos que se ejecute más por el motivo que sea, o que bien ya llegó a su fecha de finalización, si es que se la habíamos indicado. El resto de estados los comentaremos a posteriori cuando la demos temas adelantadas, si os parece bien. Entonces, si hacemos clic en mostrar más, veremos que también nos aparece toda una serie de información adicional que hasta ahora teníamos oculta. Destacar simplemente aquí unos pocos campos, de acuerdo, que sí que estaría bien que conozcáis. En primer lugar, el código de la categoría. Por defecto, cuando creemos movimientos de la cola de proyecto de este tipo de report, nos va a aparecer vacío. Es un campo que podríamos crear aquí una serie de categorías y utilizarlas, de acuerdo. En estos movimientos, los que son de tipo report, veremos que es un campo que solo es a nivel informativo, de acuerdo. Es decir, que si no lo indicamos no pasaría nada y que nos sirve como campo informativo y no tiene ninguna implicación en la configuración del flujo, de acuerdo. En cuanto a usuario, como veis también nos coge por defecto el usuario con el que estamos trabajando. Eso significa que si mi usuario no tiene permisos para ejecutar este report o una tarea en cuestión, deberíamos indicar otro usuario para que pueda ejecutar la cola. Si me dejáis aquí abrir un breve paréntesis de seguridad, simplemente comentar, como decíamos, que los movimientos de la cola de proyectos se ejecutan según permisos. Es importante que tengáis esto claro. Y esto quiere decir que el usuario debe tener permisos que le permitan la ejecución del informe o de la code unit. Cuando una cola de proyectos se activa de forma manual, se ejecuta con las credenciales de este usuario. Cuando la cola de proyectos se activa como tarea programada, se va a ejecutar con las credenciales de la instancia. Simplemente quería hacer este apunte, pero tampoco no me gustaría entrar demasiado más en cuestiones técnicas de permisos. Así que, si os parece, seguimos revisando la ficha. Después encontramos el número máximo de intentos de ejecución. Aquí debemos especificar cuántas veces debe volver a ejecutarse una tarea de la cola de proyectos si aparece un error, si nos encontramos con un error. Esto es útil para situaciones, por ejemplo, en las que puede que una tarea no responda. ¿Cuándo podría darse esto? Pues, por ejemplo, si depende de un recurso externo que no siempre va a estar disponible. Entonces, podríamos poner un intento máximo para que no esté en bucle intentándolo continuamente, ¿de acuerdo? Que se dé por vencido en unos intentos máximos. En este caso, vamos a dejarla en blanco, si os parece. Y vamos a seguir indicando que, por ejemplo, en la fecha hora de caducía, del mismo modo que en la fecha hora de inicio, en caducidad, vamos a marcar cuándo ya no es necesario seguir ejecutando este informe, ¿de acuerdo? Si es que ya lo sabemos. Si no, si lo podemos programar sin fecha de caducidad y luego siempre podemos venir y cambiarle el estado para que no se siga ejecutando. Así que, estos son los principales parámetros que tendríamos en este bloque general. Y, si os parece, vamos a comentar los parámetros del informe en cuestión. La opción más importante aquí es la que le indicamos el tipo de salida del informe. ¿De acuerdo? Aquí le vamos a indicar en qué formato queremos que se nos imprima el informe, ya sea en Word, en PDF, en Excel o, como veis, también tenemos la opción de imprimirlo. En este caso, tendríamos que indicar aquí el nombre de la impresora concreta. ¿De acuerdo? Y, por último, como decíamos al inicio del webinar, también disponemos de la opción de ninguno, que esto quiere decir que son reports que se procesan pero que no extraen como conclusión final un documento. ¿De acuerdo? Por ejemplo, este sería el caso del de valoración de stock. ¿De acuerdo? El informe de valoración de stock se ejecutaría, actualizaría datos, pero no extraería ningún documento en formato adicional. En este caso, para seguir con el ejemplo, lo vamos a dejar en PDF. Y esta opción del check la vamos a ver en posteriores ejemplos. ¿De acuerdo? Para hacer primero uno más simple. Vamos a pasar a la parte de periodicidad y aquí es donde configuraremos cuando queremos que se ejecute esta cola de proyectos. Como habíamos dicho, en este caso queremos que se ejecute el jueves. ¿De acuerdo? Por lo tanto, marcamos el jueves. Y como veis, cuando marco uno de los días de la semana, por defecto ya se me activa también la primera casilla en la que identifica y reconoce que va a ser un proyecto que se va a refletir de forma periódica. ¿De acuerdo? Ahora mismo la periodicidad sería de todos los jueves. ¿De acuerdo? Si no indicamos nada más. Si, por ejemplo, quisiéramos que fuera un jueves cada mes, tendríamos que indicarlo en el campo de fórmula de fecha para la próxima ejecución. ¿De acuerdo? Si quisiéramos que fuera un jueves al mes, pues le marcaríamos más 30D, que significaría al cabo de 30 días de haberse ejecutado por primera vez. Este campo de fórmula de fecha para la próxima ejecución es propio de Business Central. ¿De acuerdo? Es decir, si trabajáis con NAP, no lo veréis. La única opción que tendréis es el de minutos entre ejecuciones, que vamos a explicar más en detalle en el siguiente ejemplo. ¿De acuerdo? Para mantener, como decíamos, este primer ejemplo un poco más simple. Por otro lado, también comentar que si no quisiéramos que tuviera una periodicidad, es decir, que si solo queremos que se ejecute una vez en el tiempo, no marcaríamos ninguna opción en periodicidad. ¿De acuerdo? Entonces, se ejecutaría simplemente el día y la hora que le hubiéramos indicado en la fecha y hora de primer inicio. ¿De acuerdo? Y no tendría repeticiones. Entonces, ahora ya tengo todo preparado para procesar el primer ejemplo. Así que ahora son las 10 y 22. Le vamos a indicar que queremos que se ejecute a las 10 y 23. ¿De acuerdo? Y, muy importante, lo vamos a marcar como preparado porque si no, no nos va a funcionar. Entonces, al marcarlo como preparado, lo que vemos es que nos ha cambiado el estado. Aquí lo tenemos, se nos ha cambiado en preparado. Y también se nos bloquean, se nos ponen en gris todos los campos, ya que ahora que si esta cola de trabajo de proyectos está activa, ya no vamos a tener la opción de editarla. ¿De acuerdo? Si quisiéramos editarla, tendríamos que volverla a poner otra vez en espera. ¿De acuerdo? Entonces, mientras le damos este minuto para que sean y 23 y se ejecute por primera vez, si os parece, voy atrás y lo que voy a mostraros es hablar brevemente qué estados podemos encontrar. Aquí tenemos ya algunos de ejemplo. En primer lugar, preparado. Indica que el movimiento está listo para ejecutarse. De acuerdo, es el estado que le acabamos de indicar a nuestro ejemplo para que pueda procesarse. En proceso, sería que el movimiento de la cola de proyectos está en proceso y este campo es el que se ejecuta mientras la tarea en cuestión está ejecutándose. En este caso, por ejemplo, vemos que nuestra línea que se creó de la deuda pendiente de cliente está preparado. Seguramente, cuando se ejecute será cuestión de milisegundos, por lo tanto, tampoco no vamos a ver este en proceso, que sería, lo veríamos tal vez, en movimientos que requieran de más procesamiento, de más tiempo de procesamiento. Después tenemos el estado en espera, que es el estado predeterminado. Es el cuando se crea el movimiento de la cola de proyectos, el que está en edición, diríamos. Entonces, lo cambiaremos a preparado, mediante la opción que acabamos de ver, de establecer en preparado, cuando queramos que se empiece a ejecutar. Tenemos después el estado error, que aquí tenemos un ejemplo y luego vamos a entrar a verlo en detalle, que indicaría que hay un error y tendríamos también un navegable para visualizar este error e intentar corregirlo, por supuesto. Y, por último, tendríamos un último estado que tampoco no vemos en pantalla, que sería terminado, que indica que el movimiento se ha terminado. ¿De acuerdo? Es decir, cuando ya no vamos a ejecutarlo más, se ha dado por finalizada su fecha de ejecución, estarían terminados. Y ahora sí, ya le hemos dado este minuto y uno adicional para que se ejecute la cola de proyectos, vamos a ver qué ha pasado. Si vamos al role center, vamos a ver cuáles son las novedades que tenemos. ¿De acuerdo? Vamos a hacer scroll al máximo y aquí vamos a encontrar dos cosas importantes. ¿De acuerdo? En primer lugar, la bandeja de entrada de informes. La bandeja de entrada de informes es donde nos van a aparecer los informes que se han ejecutado con el PDF, el tipo de salida que le habíamos indicado. ¿De acuerdo? Lo que nos está diciendo aquí es que en la fecha de hoy, a las 10 y 23, se ejecutó el movimiento de deuda y cola pendiente de cliente y en formato PDF. ¿Qué podemos hacer? Si le hacemos clic, se nos va a abrir este documento y aquí tenemos la impresión de este documento con los datos actualizados hasta fecha de hoy. ¿De acuerdo? Y también la hora para que veáis que realmente nos ha cogido los datos actualizados. Entonces, como veis también, una vez lo leo, se me queda en, se me borra la negrita, por así decirlo. ¿De acuerdo? Ahora os estaréis preguntando también, pues, qué pasa como en este caso cuando tenemos ya un montón de líneas programadas, pues puede ser fácil que se nos pase algún día de ver algún documento. Simplemente, por ejemplo, podríamos indicarle por aquí que queremos que nos muestre los no leídos y como veis se me acaba de ocultar el que justamente acabo de leer ahora mismo. ¿De acuerdo? Es decir, podríamos jugar un poco con la configuración y así podríamos conseguir la visualización que más nos interese. Y luego tenemos otro aspecto importante destacar que sería justamente el que tenemos a la izquierda. Es mi cola de proyecto. Tengo que deciros que este apartado por defecto no se muestra en los role centers, ¿vale? Ninguno de los perfiles de trabajo ya creados. Entonces, lo que tendríamos que hacer es, como ya sabéis, mediante la opción de Personalize, ¿de acuerdo? Vendríamos aquí y en vuestro caso tendríais que darle a Mostrar porque no lo tendríais mostrado. Y una vez le dais a Mostrar, le damos a Hecho y rápidamente ya os aparecerá para siempre en la área de trabajo. ¿Vale? También para tener esta visión va muy bien tener los dos juntos. ¿De acuerdo? Así vemos si hay cualquier cosa que no nos cuadra. Entonces, en este apartado es donde vamos a ver los movimientos de colas de proyectos que se han iniciado y que puede que aún no hayan finalizado. Un poco cuál es el estado, ¿vale? Hacer un check rápido. Entonces, en la parte superior vemos que también tenemos algunas opciones. Podríamos mostrar error, por ejemplo, de este que nos aparece en rojo para ver qué pasó. También podríamos reiniciar alguna cola, podríamos eliminarla, podríamos mostrar registros y programar nuevos informes. O sea que tenemos también una serie de opciones. Está bien que os recomendamos como mínimo que tengáis ambos bloques mostrados para tener toda la información. Otro modo de programar la ejecución de un report, por ejemplo, sería buscándolo directamente en el navegador, en el buscador. Por ejemplo, vamos a hacer el mismo, deuda pendiente de cliente. Y en lugar de imprimirla, podríamos aplicar los filtros que creamos convenientes, pero en lugar de imprimir o ver la vista preliminar, le vamos a mostrar que queremos una previsión. ¿De acuerdo? Entonces, una vez hacemos clic en previsión, se nos abre una ventana, como veis, en la que podemos programar casi los mismos parámetros que teníamos en las opciones de la cola de proyectos de hace un momento. Aunque sí que es una vista más simplificada. ¿Vale? Y si aceptáramos, pues sería lo equivalente a crear una nueva tarea en la cola de proyectos de forma más simplificada. Por ejemplo, aquí veis que no podemos indicar la periodicidad del día de la semana o otros aspectos que sí que podíamos hacer desde la otra configuración más avanzada directamente en la cola de proyectos. Entonces, hasta aquí llega el primer ejemplo. Y un poco pediros el feedback, ¿no? Que queramos saber qué os pareció. Pero estoy segura que algunos a lo mejor ya estáis pensando qué informes podéis programar para ejecución, que a lo mejor ahora estabais haciendo manualmente o de otra forma. Entonces, para daros más ideas, me gustaría seguir con otro ejemplo. ¿De acuerdo? Vamos a buscar los movimientos de la cola de proyectos de nuevo. Y vamos a ir un poco más rápido, ¿vale? Ahora que ya dominamos de qué va el tema, vamos a hacer un nuevo. En este caso, le vamos a indicar que queremos que sea el por ciento doce, ¿de acuerdo? Que son las estadísticas de venta. Lo programamos también para hoy. Le vamos a dar aquí un par de minutos y luego, como antes, si hace falta, lo corregimos para ver el resultado. ¿De acuerdo? Vale. Y sin más, lo que vamos a hacer es que le vamos a indicar que queremos que se repita todos los jueves, por ejemplo, para seguir un poco el ejemplo. Pero a diferencia le vamos a marcar una hora inicial y una hora final. ¿De acuerdo? La hora inicial le voy a marcar a 31. La hora final lo vamos a marcar a las 10 y 35, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y le vamos a decir que minutos entre ejecuciones queremos uno. ¿De acuerdo? Ahora sí, lo establecemos en preparado. Y lo que estamos diciendo aquí es que queremos que todos los jueves, ¿de acuerdo? Empezando el día de hoy, que es día 21 de octubre, queremos que desde las 10 y 31 hasta las 10 y 35, cada minuto se nos esté ejecutando este report. Es decir, que vamos a tener aquí una serie de ejecuciones y esto nos va a crear una serie de líneas en la bandeja de entrada de informes que veíamos en nuestra área de trabajo. Tal vez en este ejemplo es un poco forzado. Os doy la razón ahí, que no tiene demasiado sentido a lo mejor programar este report de estadísticas de ventas cada vez durante cinco minutos. Vale, con lo cual cinco ejecuciones. Pero, por ejemplo, imaginar un ejemplo que podría tener un poco más de intríngulis. Que queremos que el jueves tenemos tres reuniones seguidas, ¿vale? Con diferentes directivos. Los tenemos cada media hora. Y queremos tener los datos actualizados para cada reunión, ¿de acuerdo? Por si acaso ha habido algún cambio, tener la información de último momento disponible. Vale, entonces, ¿qué le diríamos? Le diríamos la primera ejecución, la marcaríamos a la hora de la primera reunión. Luego le indicaríamos que queremos 30 minutos entre ejecuciones. Y a la hora final, pues, marcaríamos después de la hora de la última reunión para asegurarnos que también nos lo ha ejecutado al cabo de 30 minutos adicionales. ¿De acuerdo? De este modo, tendríamos en la bandeja de entrada tres líneas con el informe tres veces, con la diferencia de que estaría siempre actualizado al último minuto. Y también aquí un pequeño apunte y es que decíamos que en las versiones anteriores a Business Central este campo no existía. El campo lo de fórmula de fecha, ¿de acuerdo? Aquí le podríamos marcar meses, días, etcétera. El único campo que tenéis disponible para programar periodicidad, ¿de acuerdo? En el caso de versiones antiguas es el minutos entre ejecuciones, ¿de acuerdo? Entonces, un poco a lo mejor tenéis que hacer el cálculo para calcular. Aquí el ejemplo era muy fácil porque lo poníamos cada minuto, pero si queremos una semana tendremos que calcular los minutos. Puede ser un poquito farragoso, pero seguro que rápidamente podéis hacer el cálculo e indicarlo. ¿De acuerdo? Y ahora sí, ya han pasado un par de minutos y con poco de suerte vamos a ver el resultado de esta programación. ¿De acuerdo? En primer lugar, antes de llegar al Role Center, simplemente tiré hacia atrás. Veis que tenemos ya esta nueva línea, ¿de acuerdo? Que como veis nos indica que es un proyecto periódico que está programado y que tiene un minuto entre ejecuciones. ¿De acuerdo? Así que vamos atrás. Y ya vemos, aquí vemos que desde el que habíamos visto anteriormente, tenemos identificados, ya nos ha hecho tres ejecuciones. Hay 31, hay 32 y hay 33. Lo mismo que antes, si le hacemos clic, nos va a mostrar el documento actualizado a fecha y hora de hoy. ¿De acuerdo? En este caso de las estadísticas de ventas. Y lo mismo con los demás. ¿De acuerdo? No voy a entrar. Y luego aquí también nos creó también una nueva línea en el apartado de mi cola de proyectos con la información. Aquí podríamos navegar al registro que acabamos de crear. ¿De acuerdo? Entonces, ahora aquí ya lo tenemos casi todo visto de este ejemplo. Pero me gustaría volver un segundo a este movimiento que hemos creado de la cola de proyectos para mostraros una opción que hasta ahora habíamos pasado por alto. En este caso, como ya os he dicho, tenemos que establecerlo en espera para poder proceder a la edición. ¿De acuerdo? Lo que os quiero mostrar es opciones de la página de solicitud de informe. Este check que, como recordaréis, en el primer ejemplo habíamos dejado de lado. Si hacemos y marcamos este check, lo que se nos abre es una pantalla en la que podemos identificar qué filtros queremos que se apliquen cuando se ejecuta el informe. Como veis, si estáis, por ejemplo, acostumados a trabajar con este report, son exactamente los mismos que aplicamos cuando ejecutamos el informe de forma manual. ¿De acuerdo? Por ejemplo, le podríamos indicar la longitud del periodo que queremos que nos tenga en cuenta para los datos. Si solo queremos los datos de un mes, los datos de siempre. Luego, también podríamos hacer filtros, por ejemplo, en lo que concierne a números de clientes. Si solo queremos que nos saque para un cliente en concreto porque cada lunes tenemos reunión de seguimiento con él. Lo mismo con cualquier otro filtro que exista para este informe. ¿De acuerdo? Entonces, marcáramos lo que marcáramos y guardáramos, se nos ejecutaría aplicando estos filtros. ¿De acuerdo? Esta cola de proyectos. Y, por último, me gustaría seguir con un tercer ejemplo. En este caso va a ser diferente, ya que no va a ser... Bueno, vamos a tirar atrás. No va a ser un... No vamos a programar un informe, sino que lo que me gustaría mostraros es cómo utilizar la cola de proyectos para registrar documentos de compra y de venta. Que, como decíamos en la intro, es una funcionalidad que se introdujo en NAP 2016. Así que seguro que la mayoría de vosotros ya la tenéis disponible. Esta funcionalidad nos puede ser útil para evitar bloqueos si diversos usuarios, por ejemplo, están registrando al mismo tiempo contra la misma tabla. Y, además, nos sirve para todo tipo de documentos de compra y de venta, pues como podrían ser oferta, factura, notas de crédito, etc. En este caso sí que es necesario realizar una pequeña configuración, que ahora os mostraré que es súper, súper simple, y que nos va a permitir que cada vez que registremos documentos de compra y de venta, ese registro se ejecute en segundo plano. Sobre todo, esta funcionalidad está pensada para aquellos que procesáis documentos muy grandes, de acuerdo, con muchísimas líneas que podrían tardar minutos en procesarse. Y eso lo que va a permitir es que se van a enviar a la cola de proyectos. No va a bloquear la pantalla del usuario, con lo cual este usuario va a poder seguir trabajando en otras tareas. Para hacer la configuración que os decía, tenemos que acceder a la configuración de compras y ventas. Si os parece, empezamos por compras. Lo encontramos en la configuración de compras y pagos. Aquí lo tenemos. Y vamos a hacer un poco más grande para que se vea. Lo que tendríamos que indicarle es en la pestaña de registro de fondo, registrar con cola de proyectos. Aquí lo que le estaremos diciendo es que para los documentos de compras y pagos queremos que se registren con la cola de proyectos. Por lo tanto, sería un registro de fondo en segundo plano. Y además tenemos una segunda opción que también vamos a marcar, por ejemplo. Esto quiere decir que además de registrar y ejecutar esta acción, en segundo plano vamos a imprimir el documento. Como lo que hacíamos ahora de imprimir un informe, nos va a generar también el documento impreso. Como veis, aquí también tenemos la parte de categoría. En este caso ya nos viene completada de forma predeterminada con el registro de compras. A diferencia del caso anterior en el que decíamos que la categoría era meramente informativa, en el caso de registros de documentos de compras y de ventas es obligatoria. Por eso también ya nos aparece por defecto, para que no nos la podamos dejar. En todo caso, si la borráramos nos daría un error. Podemos cambiar si no nos gusta la nomenclatura o lo que sea, pero tenemos que indicarla. ¿De acuerdo? Y por último tenemos una opción que puede ser interesante para algunos de vosotros, si así lo creéis. Es notificar que se ha realizado correctamente este registro. ¿De acuerdo? Entonces se nos notificaría al usuario que el registro sea hecho correctamente, pues cuando se haya ejecutado. Y el tipo de salida de informe ya lo conocéis. ¿De acuerdo? Como lo sacamos, en PDF o si lo imprimimos. Vamos a dejarlo marcado aquí. ¿De acuerdo? Y simplemente deciros que para ventas tendríamos que ir a la configuración de ventas y cobros. Y que vais a ver que tiene el mismo aspecto, como ya sabéis, en registro de fondo. Exactamente las mismas opciones. ¿De acuerdo? Lo único que nos cambia es que aquí por defecto nos está trayendo ya la categoría de ventas. ¿De acuerdo? En este caso no vamos a activarlo porque vamos a hacer un ejemplo rápido con compras. ¿De acuerdo? Lo dejamos activo. Y lo que vamos a hacer es directamente un pedido de compra. ¿Ok? Lo vamos a hacer de forma muy rápida para no alargarnos demasiado en eso, que tampoco no es el procesamiento de un pedido en el asunto del webinar de hoy. Vamos a hacerlo contra el proveedor 10.000. ¿De acuerdo? Y le vamos a indicar una serie de artículos. Por ejemplo, en este caso le vamos a indicar que queremos una bicicleta. Y, por ejemplo, le vamos a marcar también otro artículo, ¿vale? Y, por ejemplo, una bicicleta, una rueda delantera, ¿vale? Y, por ejemplo, para que vemos un año 12, bueno, una rueda de investigación. Entonces le vamos a marcar uno y uno. Por ejemplo, un pedido. Voy a marcar, creo que he ido demasiado rápido. Uno y uno. ¿Sí? Para que nos actualice los totales de este pedido. de acuerdo y vamos a ponerle creo que con esta información ya tendría que ser suficiente de acuerdo entonces vamos a ver qué pasa en este caso le vamos a indicar sólo recibir por ejemplo y nos dice que el pedido que termina en el número 28 me lo voy a apuntar para luego poder tener trazabilidad de acuerdo el que termina por 0 28 se ha programado correctamente para el registro entonces si vamos directamente al docente en este caso es un pedido de dos líneas por lo tanto tendría que ser casi automático este procesamiento vamos a volver a nuestra área de trabajo y vamos a ver qué pasó volvemos como sabéis es la página de movimientos de registro ahora sí aquí lo tenemos aquí lo que nos muestra es otra tabla que lo que nos muestra realmente los registros que han hecho la cola de proyectos de acuerdo por eso no nos aparecía en las anteriores con un poco de suerte aquí tenemos nuestro pedido vale lo que nos dice es que el estado es correcto que el triangle que en este caso soy yo misma hemos registrado el pedido de compra que termina con 0 28 que es el que acabamos de hacer hace un momento y que para eso se ha tenido que ejecutar una code unit en concreto que se está de acuerdo y también nos indica la duración cuánto rato ha estado en este caso casi cinco segundos de acuerdo lo como decíamos a lo mejor en un pedido tan pequeño pues no tendría mucho sentido pero cuando son pedidos muy largos pues sí que ya va bien enviarlos a la cola de proyectos y por aquí podemos ir viendo que todo es correcto o incluso marcar esa opción que hemos dicho de la notificación de acuerdo del mismo modo si vamos al proveedor otro modo para que veáis que se ha registrado correctamente vamos a buscar mensajería madrid que era el proveedor 10.000 entonces si vamos aquí vemos que tenemos los pedidos de acuerdo y aquí tenemos el que nos ocupa el que acaba en 0 28 y que si concuerda con importes y además concuerda con la la el pedido que habíamos hecho de los dos productos de acuerdo con estado lanzado entonces este sería un ejemplo muy rápido de cuando utilizar la cola de proyectos para el registro de documentos recordar muy importante lo que hemos visto que vamos a verlo en la página de movimientos registro cola de proyectos de acuerdo no en la primera que hayamos decidido en la segunda movimiento registro cola de proyectos aquí vamos a ver los registros que generó entonces dejando de lado ya este ejemplo comentaros otro posible uso de la cola de proyectos en este caso sería para la sincronización entre business central y el dataverse de microsoft que tal vez algunos estéis utilizando podemos utilizar la cola de proyectos para programar cuando deseamos sincronizar datos de registros que hemos emparejado entre business central y alpaverse vale entre las dos aplicaciones en esta base de datos de demo no tengo esta sincronización realizada pero sí que quería presentaros esta opción que la tenéis a vuestra disposición y la podéis utilizar la cola de proyectos con esta finalidad y ahora que hemos visto algunos ejemplos vamos a hablar de posibles particularidades en las que nos podemos encontrar utilizando la funcionalidad de la cola de proyectos y uno de ellos que queríamos comentar es si por cualquier motivo la ejecución de la cola de proyectos resulta en error así que vamos a ir al movimientos de la cola de proyectos y vamos a ver qué es lo que vemos por ejemplo vamos a coger el mejor ejemplo que tenemos que es uno que ya dio error de acuerdo el resto funcionaron correctamente pero puede pasar que por el motivo que sea alguna vez no se realice correctamente esta ejecución entonces en este caso si nos situamos encima de este movimiento que queremos analizar podríamos indicarle mostrar error de acuerdo o también podríamos indicarle el movimiento registro de acuerdo que lo que nos muestra es una vista de todas las veces que se ha ejecutado este informe hasta la fecha de acuerdo aquí como veis nos aparece una columna ahora tal vez está un poco pequeña pero nos aparece una columna con el mensaje de error de acuerdo que si nos ponemos situamos encima también se nos escribe también podríamos pincharle para una mejor vista de acuerdo y es una vista muy similar a que lo obtenemos si hacemos el mostrar error que tenemos justo aquí de acuerdo entonces vuelvo al movimiento registro porque quería destacar un par de las opciones que tenemos en este menú de acuerdo concretamente el eliminar movimientos anteriores a siete días y eliminar todos los movimientos como hemos dicho aquí en el mostrar registro nos van a aparecer todas las veces que se ha ejecutado esta cola entonces ahora es uno por lo tanto ocupa poco espacio pero puede ser que cuando empecemos a trabajar con esta funcionalidad pues tengamos muchos registros y tal vez no nos interese mantener el histórico entonces lo que recomendamos es ir vaciando este este log de acuerdo para que los datos históricos que no nos interesan puedan eliminarse y así podamos también controlar y evitar un crecimiento de fuera de control del volumen de nuestra base de datos de acuerdo estas serían las opciones para hacerlo manualmente pero tenemos una una opción de acuerdo que se conoce la funcionalidad que salió hace un par de relis que se conoce como directiva de retención que lo que básicamente es es una tarea misma de la cola de proyectos que era que se encarga de eliminar este log de acuerdo entonces para mostraros la rápidamente podríamos ir al buscador esto lo vamos a encontrar con el nombre en inglés retención policies aquí la tenemos y entonces si no existe lo que vamos a hacer es crear una nueva de acuerdo y aquí lo que le vamos a indicar es que queremos que esté relacionada con la tabla del log de la cola de proyectos que en este caso os vamos a decir el número es el 474 de acuerdo y en periodo de retención le podríamos indicar en qué periodo queremos establecer para el borrato de los datos de acuerdo por ejemplo en este caso tenemos unos cuantos de creados pues que no se eliminan un cada seis meses un mes 28 días le podemos indicar un mes por defecto ya nos lo marca como que está en el bol de acuerdo y que se va a aplicar a todos los registros de la tabla que hemos indicado del registro de la cola de proyectos de acuerdo como decía si el retención policy que necesitamos pide no existe no podríamos crear de acuerdo en este caso simplemente sería cuestión de de activar esta esta cola y también os animamos pues qué un poco veáis qué otras opciones tenemos con esto ya lo tendríamos de acuerdo está activada porque está en el bol y ya aplicaría este periodo de borrado de datos de acuerdo esta directiva de retención que se le conoce vamos atrás y lo que vemos es que nos ha creado también después de activarla esta nueva tarea de acuerdo que está activa con este tension policy y que además es automática porque no le habíamos marcado el check de manual que habíamos visto en el menú si ahora vamos a los movimientos de la cola de proyectos de nuevo aquí lo que vamos a ver es que automáticamente ya se nos ha creado también esta línea porque como decíamos esta política de retención corre sobre la propia funcionalidad de la cola de proyectos en la que nos está diciendo que esta code unit con este título y de la categoría en este caso de retention se va a ejecutar en este caso va a empezar mañana esta noche por así decirlo pero luego ya se va a ir aplicando periódicamente en el mes que sería la fecha que le hemos indicado de hecho también quería sólo haceros una pincelada rápida que en este release de wave 2 de 2021 que verá la luz en la próxima semana es decir que se irá actualizando en vuestros entornos ahí presentado una novedad con respecto a los errores en la cola de proyectos que os vamos a explicar más en detalle en el webinar del próximo día 4 de noviembre de acuerdo hoy sólo deciros para que empecéis a tener esta info que esta nueva funcionalidad va a ofrecer la posibilidad que si una cola de proyectos resulta en error los usuarios puedan recibir una notificación de este error con datos de telemetría que puedan ser útiles para empezar la solución de este error cuanto antes de acuerdo y un poco hasta aquí son los ejemplos que habíamos preparado para la sesión de hoy y nos quedan unos diez minutillos para el turno de preguntas perfecta noemí muchas gracias por la demostración y si os parece bien para esta parte nos gustaría dar lugar a sergi puich técnica que se une por si hay también preguntas más técnicas así que sergi podría también explicar algunos casos donde la herramienta crea automáticamente colas para hacer procesos en segundo plano si voy a comentar aquí un par de aspectos a tener en cuenta a ver vale bueno a ver aparte de todo lo que se ha explicado anteriormente no de mía y bueno quisiera comentar un par de puntos importantes sobre la cura de proyectos primero que microsoft automáticamente cuando cuando creamos un entorno sandbox a partir de un entorno producción automáticamente se desmarcan ya todas las colas de proyecto que estén en estado preparado se marcan en espera esto quiere decir que en entorno sandbox las colas que teníamos activadas se desactivan esto está bien porque evita que no sé que se envíen correos o que se hagan procesos de sincronización que no que no queremos en entornos de sandbox pero si después el usuario quiere hacer alguna prueba entonces tiene que entrar correspondiente la correspondiente cola de proyectos y activarla marcando como como preparado esto es algo que bueno si ya digamos que es lógico en sandbox este esté desactivado es algo que tenemos que tener en cuenta después otra otro punto importante bueno es más que nada para entender más todo lo que has explicado anteriormente business central automáticamente tiene hay una serie de procesos que utiliza la cola de proyectos para hacer para para programar tareas en segundo plano que no afecten al usuario aquí hay varias varios tipos de procesos de procesos no sé aquí si miramos en este entorno lo más habitual es tener por ejemplo algunos de estos de un calendario en ejecución que esto es como un proceso de sincronización con la herramienta de microsoft sin voicing de microsoft este no es no es periódico esto se está crea para todos los usuarios una vez al momento de de conectarnos de conectarnos pero después hay otro tipo de otro ejemplo de procesos que se planifican automáticamente en el planificador por ejemplo tendríamos el de el que ha enseñado ahora hace un momento no emí de de la política de retención de retención aquí en este entorno yo no lo tengo pero en la última imagen que ha mostrado de mí hemos visto que cuando se activaba la política de retención se creaba automáticamente un un movimiento de cola de proyectos a otros casos pues podría ser por ejemplo este el de enviar documentos al al ese y este también se se crea automáticamente depende cómo tengamos configurado el ese y si es por documento o periódico el programa una cola de proyectos referente al ese y para enviar los documentos qué casos más tendríamos por aquí a delegar solicitudes de aprobación si tenemos un un flujo de aprobaciones qué que nos delegue las aprobaciones entre distintos aprobadores pues este proceso de delegar a las aprobaciones también es un proceso automáticamente creado en cola de proyectos por por el sistema buscamos otro caso por ejemplo si en configuración inventario no tenemos la valoración de existencias y el registro automático nos da la posibilidad de programarlo si programamos pues y la valoración de inventario hacer esta programación veremos que aquí ahora se nos han creado dos nuevas automáticamente se nos han creado dos colas nuevas para estos dos para estos dos procesos y automáticamente el programa ya no ya nos coge todos los días las horas que nos ponen por defecto es la una bueno aquí sería otro caso registro de inventario y valorar esto que el programa nos nos programa estos estas tareas a ver algún otro caso si tuviésemos puesto el registro de facturas o registro de diarios en segundo plano esto se se la atención ventas o en configuración compras o en configuración contabilidad hay la pestaña de registro de fondo que esto lo que nos indica es que cuando registramos una factura no sea la interfaz del usuario quien registra la factura sino que se nos crea una cola de proyectos para registrar el correspondiente documento bueno en este caso ahora no lo activo porque no tengo tendríamos que crear una factura y todo y otro caso pues podría ser el envío el envío de correos el envío de correos automáticos si entramos en la lista de facturas y hacemos un envío de mails automático con la opción de enviar aquí indicamos el formato de documento esto ahora debería haber aquí nos ha creado otra otra nueva cola de proyectos para document mailing para enviar la las facturas ahora está en proceso porque está lo está enviando bueno y ahora ya ha desaparecido porque ya ya se ha enviado esta factura pero era un caso de que cuando hagamos un envío de correos masivo también se nos crean colas de proyectos y otro que también podría voy a hacer un ejemplo si si vamos a programar un informe por ejemplo a ver qué cliente 10 mejores cualquier informe nos da la posibilidad al momento de enviar aparte de imprimirlo en distintos formatos nos da la posibilidad de que no lo que no para programarlo en una hora en concreto que es lo que se llama previsión si ponemos en previsión y le decimos que que este informe se ejecute a las a las 8 al momento de programar el informe nos aparece aquí en la cola de proyectos este informe que hemos programado para la hora que le hemos dicho esto sería en algunos casos hay hay muchos más de que de que el programa automáticamente utiliza la cola de proyectos para hacer tareas o programar tareas en segundo plano que básicamente es en este caso es muy claro bueno estos ejemplos ejemplos más avanzados de lo que habíamos mostrado en la primera parte y que seguro que también dan más idea de cosas que podemos llegar a a lograr con esta funcionalidad al final es lo que decíamos que empezando a utilizarla investigando es también cuando más de gates vamos a estar un poco y cuando más ideas vamos a tener de cómo utilizar esta funcionalidad perfecto bueno lo dejamos aquí cualquier duda pueden contactar con soporte de triangle agradecemos a todos por la asistencia y a noemí y a sergi por la presentación de hoy muchas gracias a todos